¿Qué tal? ¿Cómo les va? Si estamos aquí en tribunales provinciales porque ya comenzó esta audiencia hace algunos minutos nada más y no se sabe de cuánto se va a demorar, posiblemente sean muchas horas. Todos se lo vamos a preguntar a Gabriel Longuin, que justamente está a cargo, es coordinador de este fuero colegiado y nos va a contar lo que ha pasado y lo que se viene y sobre todo cuándo finalmente se va a tener el jurado de las 12 personas y los 4 suplentes. ¿Qué tal doctor? ¿Cómo le va? ¿Cómo estás? Buenas tardes. El sistema, vamos a explicarlo de principio. En febrero se hizo un sorteo en la lotería provincial por el cual se sortean los candidatos o los precandidatos, mejor dicho, a ser jurados durante este año en la provincia de Mendoza. De ese número que quedó en 6.000 personas, hoy día se hace, para el primer juicio por jurados que tenemos, la primera audiencia de sorteo por un sistema informático. Se va a sortear a 24 mendocinos y 24 mendocinas para integrar lo que va a ser la primera audiencia de selección de jurados. Solamente recordemos que en ese momento los DNI terminaban en 490, 407, 793, 374 y 838. Aparte de eso quedaron estos miles. Exactamente. Y aparte, una cosa buena para decir, a estas personas ya les está llegando una notificación por parte de la Oficina Central de Jurados. Han comenzado a notificar la semana pasada y a todas las personas que salieron sorteadas van a tener en sus manos una carta del Poder Judicial con una declaración jurada que les va a decir que en cualquier momento pueden ser notificados para ser un jurado. Ahora, ¿cuántos eligen y cómo es la selección? ¿Los 48? Estas 48 personas se van a elegir, como dije antes, por un sistema informático. Es simplemente en una computadora frente al juez y las partes, esta es una audiencia reservada porque lo importante es reservarle la identidad de esas 48 personas, ya que la identidad de los jurados tiene que ser conservada hasta que sea finalizado el juicio justamente por cuestiones de seguridad para ellos. Una vez que estas personas queden sorteadas van a tener en su poder el juez, el fiscal, la querella en este caso y la defensa. A las personas se las va a notificar y ellos van a venir el día que va a arrancar el juicio. Ese día se hace una audiencia donde van a estar presentes todos estos dos mendocinos y se les va a comenzar a preguntar por el fiscal o la defensa diversas cuestiones que son que están en la ley por las cuales se pueden recusar o excusar. Por ejemplo, puede salir sortead alguien pariente del imputado o de algún testigo. Entonces, una vez que esas personas... Pero eso ya en el juicio, ya cuando el día que comience el juicio. Para este juicio en particular, el juez que persigue, que es el doctor Rafael Scott, ha dispuesto que se haga en la primera audiencia, el primer día, primero esto que es la audiencia de selección y luego el inicio del juicio. La audiencia de selección es la importante. De las 48 personas que salgan sorteadas, van a tener que venir ellos ese día. Después de las recusaciones, ahí se va a volver a sortear quienes son los 12 titulares y 6 suplentes, que deben ser 50% varones, 50% mujeres. ¿Y el primer juicio entonces cuándo va a ser? ¿Hay fecha? Hoy día se confirma la fecha, porque tenemos que esperar justamente a que termine la audiencia, ya que en esta audiencia también se están discutiendo cuestiones respecto a la prueba. Lo más probable es que sea en la segunda quincena de abril, como ya se había anunciado previamente. Claro. Bien. Entonces, hoy se eligen las 48 personas. ¿Y por qué se puede recusar, por ejemplo, a una persona? Por ejemplo, puede darse la cuestión de que usted saque a sorteadas y usted sea pariente de un testigo. O que usted haya tomado conocimiento de la causa previamente porque usted intervino en policía de Mendoza haciendo un sumario policial. O puede ser, por ejemplo, que una persona tenga algún impedimento de salud y se lo tiene que hacer saber el juez. Hay diversas cuestiones. O, por ejemplo, la ley prohíbe que el abogado sea jurado. Quizás esa persona, cuando la Secretaría Electoral nos dio el padrón, todavía no se había recibido de abogado. O no había entrado a trabajar al Estado. Entonces, hay ciertas cuestiones del Estado. Por ejemplo, un judicial, una persona que no era parte del Poder Judicial en esa época, y ahora sí la es, no puede ser jurado por ley. También, por ejemplo, habla de funcionarios de altos cargos siempre, ¿tienen que ser de altos cargos? O, por ejemplo, si se tiene, no sé, funcionario, no sé, en una municipalidad, por ejemplo, ¿tampoco puede ser jurado? Según la ley, abarca hasta el rango subdirector incluso. Pero también hay muchas cuestiones que pueden ser sometidas. Por eso es lo bueno que se den una audiencia pública con las partes del juez, porque quizás esa persona diga, miren, yo trabajaba para el Ministerio de Seguridad y ahora estoy a cargo de preventores de capital. Entonces, ahí quizás la Fiscalía o la Defensa tengan alguna objeción que formular. Entonces, eso sería una excusación con causa. Y el juez va a tener que resolver en el momento si corresponde o no excusar a esa persona para ser jurado. Bien, muchas gracias, doctor. Gracias a usted. Bueno, son todas instancias que hay que sortear. Ah, me quedó una pregunta. Por ejemplo, ¿me puedo negar, si estoy elegida dentro de esas 48, me puedo negar a ser jurado? No, gracias a que preguntaste eso. No, ser jurado es una carga pública. Es importante que las personas vengan a la audiencia y si tienen, como dije recién, un impedimento, se lo tiene que expresar el juez. Porque una de las cuestiones nuevas que está funcionando desde que entró en vigencia la ley 9040 es que gracias a la oralidad todas las audiencias son con un juez presente. Entonces, ya la persona no es que lo va a hacer por escrito y va a tener que esperar a que lo responda. Se lo va a presentar frente al juez y el juez le va a resolver la situación en el momento mismo. Pero no me puedo negar de ninguna manera y hay algo puntual que me ampare, que para no ser, más allá de todo lo que hemos nombrado anteriormente, algo médico. Claro, algo médico y si hay algo médico, traerá el certificado médico que corresponde. Pero bueno, esto es una carga pública, es como ir a votar. O sea, hay que hacerlo y lo importante es saber que no hay que tener ningún miedo. Porque cualquier persona que tenga un impedimento grave y legítimo, se lo va a hacer saber el juez y el juez mismo va a resolver. Muchas gracias.